Música Suena la campana Otro día más No te dejan Y no voy sin despertar Cueco mi alma Y empiezo ya Ojos de tierra No me va a temblar Me mato La vida Mírame alrededor Me pongo Suena la campana Que no deja de explotar Algo me dice Que todo va mal Todo va mal Me asomó a esa ventana Vió las calles Te quedaste rojo Templo asustado Ese infierno terrenal Suena la campana Si quiera llamar Todo es conmigo Para descampar De mi ventana Estoy mío De mi ventana Libertad Libertad Se te lo brilla Llega a mis ojos Y llego Te esterno lágrimas De dolor Lo que veo Quiere mi alma Y este dolor Vea Te llora Recuerda largamente Los días de paz Lejos de la guerra Si no eres historia Recuerda Templo asustado No me quiero más Y un maldito día No me quiero más Yo en mi ventana Pienso y miro Yo en mi ventana Si no es la libertad Una campaña Suena mi cuerpo Ya mi cabeza La revista Ya la ventana Está chapada Pues yo no quiero Ya ni vida No me quiero más No me quiero más ¡Suscríbete al canal!